Hola, una de esas semanas en que duele sentarse aquí frente a ustedes porque se nos fueron muchos errores graves. El premio mayor va para la sección de negocios que, ni más ni menos, repitió un mismo artículo dos días, sábado y lunes anteriores. No fue muy notorio porque el despiste fue tal que la presentación fue muy diferente, el título, la entrada, todo, la gráfica, todo era diferente. Pero el texto era exactamente el mismo, un análisis de Bloomberg sobre el dólar frente a las expectativas de una subida de intereses por parte de la Fed. ¿Qué pasó? Que el viernes habían montado un análisis diferente de Bloomberg pero entró un aviso irregular que obligaba a hacer una edición del texto que lo hubiera destrozado. De manera que ya sobre el cierre, Oscar cambió ese texto por este del dólar y ese salió publicado el sábado. Camilo, que estaba de turno el domingo, no se dio cuenta de ese cambio de última hora y vio el texto del dólar, le pareció interesante, y lo montó de nuevo para la edición del lunes y así salió. Tal cual, desastre total. Estaba bueno el análisis pero tampoco como para repetirlo, hay que leer el periódico. Ese mismo lunes, otra pifia en el crédito de una linda ilustración de un texto sobre el escritor Daniel Ferreira. La autora de la ilustración era Nathalie Londoño, pero a Fernando se le ocurrió acudir a su memoria y terminó cambiándole el apellido en la edición impresa. Quedó Nathalie Castaño. Apenas le pegó a la ñ. Mil disculpas para Nathalie. Y, refunfuñando, llegó el mismo Fernando el miércoles, esta vez no por un error suyo, sino de alguien de su equipo que se equivocó con una foto del gran Sandro de América. Sobre un bonito texto que publicamos ese día en homenaje porque era el día que cumplía o hubiera cumplido los 70 años si siquiera vivo. Ese no es Sandro, llegó aquí diciendo. Luego llegó Jorge, el editor general, y lo mismo. Ese no es Sandro. La cosa era difícil, el tipo de la foto se parecía. Juan Carlos insistía en que el día anterior habían puesto en Google la foto y salía identificado como Sandro. Era una foto de una agencia de noticias y estaba identificado como Sandro. Pero bueno, después de un rato descubrimos que en efecto no era Sandro, sino uno de esos famosos imitadores del propio Sandro. Vergüenza con los adoradores de Sandro, que los tiene muchos, incluido Fernando, incluido Jorge y bueno, yo también, aunque yo sí creí que ese podía ser Sandro. El debate de la semana fue internacional. Esta vez, hace un par de semanas habrán visto ustedes que publicamos un informe sobre el dopaje en el ciclismo. Pues bien, a los pocos días de publicado un ciclista español que se llama Juan Manuel Garate, nos buscó vía Twitter alegando que le estábamos dañando su nombre. Ya en un contacto más directo nos escribió y decía literalmente ciclista profesional español durante 15 años con un único punto negro en mi currículum, ustedes. No explicaba, pero generó alarma, obviamente. De inmediato pedimos explicación al autor, que es nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Rincón, un periodista de muchos años, y en efecto el señor Garate tenía razón. Resulta que en algún tour de Francia él salió en un listado de sospechosos que había publicado la revista L'Equipe, pero no había tenido nada que ver con la famosa Operación Puerto y los ciclistas que entrenaba Eufemeniano Fuentes. Y Juan Carlos mezcló las dos listas e incluyó a Garate en la Operación Puerto. Juan Carlos me envió una larga carta explicando el error, cuyos apartes publicamos a manera de rectificación y por supuesto sacamos del texto original en el digital el nombre de Garate con la respectiva anotación. De todos modos, muy disiente para los periodistas aquí en la redacción el alcance que puede tener lo que producimos aquí en el periódico. Que un ciclista retirado en España se percate de un error en una nota publicada en un periódico en Colombia no deja de ser sorprendente, por muy globalizados que estemos y que la red nos acerque tanto. Bueno, nos vemos. Chao.